Hola amigos, ¿qué tal? Quería explicarles un poquito cómo se apostilla un diploma universitario. Los diplomas universitarios, para poder ser apostillados en original, bueno, para poder ser apostillados punto, tienen que estar notarizados. Entonces, para poder apostillarlos en el estado donde fueron emitidos, necesitamos que vengan notarizados de ese estado. Nosotros, si nos mandan una fotocopia de un documento, nosotros lo podemos notarizar en Nueva York y apostillar en Nueva York. Pero en este caso particular, hay gente que necesita que la apostilla sea emitida en el mismo estado y que se apostille el original. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues aquí tenemos un ejemplo muy bueno. Entonces, tenemos una apostilla del estado de California certificando al notario. ¿Qué notario? Pues el notario es este. El notario está certificando que este documento ha sido firmado por el registro. Entonces, si usted tiene un diploma, pídale a la universidad que lo notarice. Normalmente lo van a notarizar con un papel como este. Si el notario lo tiene y si no el notario, todo esto puede ser escrito. Acuérdense, es quién, dónde y cuándo. Entonces, mientras diga quién, dónde, por ejemplo, los estados de California, Los Ángeles, cuándo y quién. Entonces, James Roman está diciendo, ante mí apareció la persona que firma el diploma y se notariza. Y esa notarización ya se presenta ante el secretario de Estado en Sacramento y lo apostillamos. De acuerdo, que tengan muy buen día. Hasta luego. Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nosotros por teléfono o por email. Estaremos encantados de atenderles. Gracias. Hasta luego.